hola hola mis apipos de youtube bienvenidos y bienvenidas a este canalcito ya saben daniel gamer y su servidor pues daniel ponce chicos bienvenidos y bienvenidas bueno ya saben que si les gusta mi contenido y eres nuevo en mi canal suscríbete dale like a todos mis vídeos y comparte chicos para que aún así seamos más en este mundo de youtube chicos bueno vamos a ver donde nos quedamos y donde nos vamos a quedar que ahorita tenemos un poquito tiempo y me estoy poniendo grabar casi a las dulces de las noches si lo siento lo siento bueno vamos a ver primero de aquí tenemos que hacer varias cosas entre estas vamos a vamos a tener que ver una película recuerdan que tenemos esto recuerda que tenemos esto ya esto tenemos que ponerle para que se vea aquí en este proyecto grandote grandote chicos y cogemos esta tabla porque aquí vamos a enseñar aquí les voy a enseñar las dos versiones que tiene esta oscuridad a ver primero vamos bajando esto porque nos surge muy bien cogemos esto vamos a coger un drink que citó muy bien así así si tenemos que hacer ahora si nos vamos a tocar hacer la madre aquí nos vamos a vamos a morir mucho no vamos a morir mucho pero intentaremos no morir sabe intentaremos no morir intentaremos que todo salga bien pero lo principal de todo es que nos toca morir no va a tocar morir para nada a ver cogemos esto hijito que tocamos tú coge esto de que más que más a ver esto muy bien a ver que no más tienes tú excelente a ver qué más toca que más toca a ver toca coger algo más aquí a ver no nos vamos a ir antes de irnos vamos a ver por acá ver qué es lo que haya aquí creo que estamos en un camerino excelente si encontramos un camerino balita si muy bien ya ahora sí pero aquí que hay ve a no aquí aquí ya por favor chicos por favor que ahorita estamos en m bueno vamos a ver qué es la película y antes de todo vamos a poner aquí está la tablita y vamos a dejar que bajar esto ya dejar bajado esto vamos a dejar cómo era aquí está la tablita y vamos a ver la película ya pero de una vez hacer todo esto ya vamos a ver la peliculiña peliculiña que ahora nos toca ver una película chicos de que quieren ver el misterio no misterio está la orden aquí a ver vamos viendo esto y esto ya está bajado por favor que no quiero no quiero por favor a ver aquí es estas cosas hay caramba que ahora sí nos va a tocar luchar hasta dónde hasta dónde pero del hijito de él por favor de de lejito aquí va a tocar hacer muchas cosas a ver muchas cosas muy bien pues me agarró de malas muy bien muy bien si tenemos balas por aquí tenemos balas a ver y antes de todo vamos a poner estas cosas y este esto vamos a ver el film aquí ya ahí está el feo soy yo el feo soy yo chicos por favor estamos siendo feos bueno hemos descubierto que este fritman 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 creo que es creo que estoy hablando de más bueno descubrimos que este está haciendo experimentos humanos se probó con el mismo así que no sabemos en qué mismo va a suceder esto no sabemos nada de esto más intrigante está la historia porque si esto eso quiere que quiere parecerse quiere parecerse a mí yo cuando me levanto de esa manera uff así soy igualito ahora sí vamos a a ver primero pongamos esto muy bien aquí sí nos va a tocar hacer esto ya en cuanto le acabe de matar monstruos les voy a mostrar la primera versión y como ven ahí está una escalera así que esa es la primera versión y aquí estoy yo cuando aquí estoy yo cuando estoy con sueño miércoles miércoles joder 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 en serio esto es en serio esto es en serio ay mierda ¿qué pasa? ay mierda ¿qué le pasa a esta cosa? ve miércoles ¡comale! 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 ¡uy mierda! ya muy bien ya ahora sí a ver vamos a ver qué tan daño está el otro miércoles un rinquecito ya no siento mucho por no hablar chicos en serio es que a veces me quiero concentrar más aquí bueno antes de hacer esto vamos primero para abajo ya que cogimos todo aquí vamos a coger todo aquí por si acaso todo muy bien excelente aquí vamos a grabar un poquito más temprano porque quiero hacerles ver la historia o sea no es que vamos a sacar una historia si no vamos a coger aquí una historia realmente diferente así que como tenemos 15 de estos vamos a guardar aquí ya a ver aquí yo dejé guardando las pruebas así que para esto vamos a dejar guardando aquí en la primera donde estábamos chicos ya muy bien ahora sí qué es lo que va a pasar aquí si nosotros nos vamos directamente lo que va a suceder es esto brand por eso dejamos grabado antes para ponerlo aquí mismo o podrá poder cargar así que aquí se asoman todos y verán lo que sucede aquí ya pues carga rápido eso debió doler miércoles ya esta es la historia la historia en que bueno a veces sabe morir ella o a veces él o a veces la chica no o el mismo no está así que vamos de una vez a ponerlo ir y vamos a ver la historia la historia pero la historia cambiada que tiene que ser con todos los personajes ok vamos a esto no estamos 10 minutos los 10 minutos y estos ya saben que estos son vídeos sin editar ya saben vamos a poner esto lo bajamos y está puesto el seguro chicos ahora sí vamos a poner de una vez todo ya saben que bueno vuelta vuelve a mirar hacia abajo entran los chicos y vamos a ver quién de ellos puede ya pues carga rápido caramba y ahí está boom ahí está chicos vamos a ver quién de ellos murió excelente no ha muerto nadie eso es lo que yo les decía las de las dos versiones que sabe tener el oscuro bueno así recuperamos uno ya tenemos 15 vamos por este 7 y aquí toca poner una palanquita hay miembros a ver primerito a ver qué pasa esto vamos a recargar balitas poder la lucecita muy bien excelente no falta nada más no no falta nada más que esta cosa parece que va a explotar y aquí tenemos que verle a nuestro amigo que a ver si tiene asomar a quién asomar a quién asomar a quién asomar a quién asomar a muy bien muy excelente ve un rinquecito al menos al menos un rinquecito caramba a ver rápido por favor muy bien y qué está llorando qué miedo qué miedo qué miedo qué miedo qué miedo cuepuche mangos qué medio por favor por favor chicos a ver vamos a entrar por acá a ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa por acá qué es lo que va a pasar por ahí chico vamos ahí ay mierda ah joder aquí sí iba a tocar la que es el ente madre muy bien a ver empujamos esto así sin más ya empujamos esto muy bien yo no sé por qué el otro sabe cubrir a la pared este es un error de juego ¿no? excelente una escopeta ahora sí vamos a vamos con él con esta cosa aquí está y listo esta la vamos a ahí sí pues chicos ahora sí vamos con esto antes de hacer cualquier cosa eso sí por favor tenemos 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 que tener cuidado chicos de esto tenemos que tener bastante bastante pero bastante cuidado bastante cuidado a ver antes de todo déjeme ver si es que yo estoy grabando a ver déjeme ver excelente sí estoy grabando porque la otra vez estoy dale 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 hablando hablando y nada ay carajo a ver ya muy bien a ver aquí solamente hay esto ahora sí mire lo que pasa aquí joder joder va a tocar la dura chicos va a tocar exactamente la dura vamos 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 ya excelente ya cargamos el alma ¿verdad? vete muy bien hay un trinquecito aquí un trinquecito ya no tenemos a ver no en el estado ya ahora sí ahora sí chicos vamos con la otra parte de este terrorífico juego que bestia que tenemos que sobrevivir tenemos que sobrevivir ¿saben? tenemos que sobrevivir mucho más después de esto porque si no ay joder otro más muy bien muy bien a ver excelente ya tenemos más de esto ve tenemos más 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 nada muy bien esta canción terrorífica a ver ¿qué es esto? bueno esto no nada ya muchas cosas vamos a ver esto no hay nada más ¿no? no hay nada más bueno ahora sí la palanquita que hemos cogido rapidito ahí está la palanquita chicos la palanquilla la palanquilla aquí ya la palanquilla aquí ya chicos ya lo sé ya lo hice lo hicimos lo hicimos pasamos las dos fases más buenas con estos dos a ver ahora sí solamente tenemos que sobrevivir acá vamos a ver si esto muy bien se fue muy bien como que wow mierda no hay nada muy bien a ver excelente excelente chicos como que estamos súper bien ¿verdad? estamos súper que bien no nos estamos muriendo de medio y aquí vamos a visitar a nuestro viejo y querido amigo ¿quién creen? ¿quién creen? ahí está ahí está nuestro amigo Kana nuestro amigo Kana mire quien está ahí toma carajo ele ahora sí nos pegamos un buen sueñito listos y ya ven lo que nos toca sufrir chicos ven lo que nos toca sufrir aquí joder ven lo que nos toca sufrir chicos solamente eso les quiero decir ven lo que nos toca sufrir aquí no puede ser o sea terminamos las brasas mismo que tontera que tontera chicos que guau que guau como vamos a salir como vamos a salir sin nuestras armas ¿cómo? como 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? mierda ¿qué pasó? ahora también lo capturaron a ustedes excelente muy bien vamos a ver ahora sí pues ya que cogemos esa varita excelente y esta misma varita nos va a servir cosas bastante buenas ahí está lo enfermo lo enfermo lo enfermo al mancito que también se va a transformar joder a ver donde nos toca ir principalmente ven esos candaditos al lado de la nurse ya de la enfermera ahí están un candado más arriba en los dormitorios están dos candados esos son los lugares a que debemos ir así que vamos para allá ah cierto ya tengo que siempre ir con el con el regla de las ganzugas a ver cogemos las super pinzas esto está muy bien excelente y excelente ahora sí ya a ver qué tenemos aquí tenemos esto 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 muy bien a ver vamos a darle este a el mancito listo y también tenemos que darle este al mancito ya ahora sí ah y antes de todo vamos a ahora sí que está bien el rock viene el rock todavía ah cierto y toca darle la escopetilla a él ya listo muy bien ahora sí vamos vamos chicos porque de aquí nos va a tocar luchar con estos dos guambitos a ver ahora sí ay joder que estos son bien peligrosos a ver ahora sí el de estas armas tenemos que aborralas aborralas o aborralas aborralas muy bien a ver ya vamos 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 chicos vamos 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 a ver ahora sí lo que necesitamos hacer es esto y la varita del poder ahora sí muy bien muy bien chicos muy bien muy bien chicos eso es lo que toca hacer basta basta eso es lo que va a tocar hacer siempre basta basta de basta ahora ahí estamos finalmente fuera a ver aquí sí va a tocar lo más duro a ver vamos a ver es que podemos encontrar no sé alguna cura algún algún linquecito por ahí no hay nada por acá no hay nada ah les quiero contar algo a ver esto sí me acuerdo la clave la clave de aquí es más claro es 0 5 8 2 y no abre ¿por qué? porque tenemos que pasar obligatoriamente todo el juego sí pero la clave es 0 5 8 2 ténganlo en cuenta chicos porque después de esto no va a haber más por aquí mismo tenemos que escaparnos más claro a ver vamos a coger este por acá no hay nada no hay nada ve y este y este ah que no hay nada aquí aquí no se está viendo ve que no se está espiando por allá algún algún puerco por ahí ve aquí está aquí está ve uff hermoso hermoso gracias vamos a hacer esto porque tenemos que aguantar con estas curas bastante a ver aquí encontramos esto yo no sé por qué esto parece que brillara pero no sé pero bueno eh ah es cierto a ver muy bien y ahora sí para que no gaste balas de balas de escopeta también es lo que yo quiero que no gaste balas de escopeta y aquí tenemos nuestro primer candado aquí está la nurse bueno el otro lado ya saben y aquí está ven donde dice esto esto es lo que tenemos que nosotros averiguar la clave pero como ya sabemos pues no sé por qué no nos deja a ver eh ay no ay 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 muy bien abrimos esto y nueva animación la nueva animación llegará aquí por ahí todo el grupo todinho el grupinho les quiero decir una cosa miren antes de comenzar este juego vamos a a poner una cosa ven lo que está aquí al frente de esta bueno aquí les voy a decir pileta ¿no? bueno si es bueno como una silla pero ven que aquí está eh cuatro estatuillas perdón eh cinco estatuillas ya estas cinco estatuillas tenemos que buscarlas pilas en eso sí pilas en eso chicos a ver vamos a ver dónde está nuestro nuestro segundo objetivo es excelente ya tenemos que seguir por acá por acá chicos por acá por acá vamos ahora sí hacemos cosas aquí está a ver muy bien vamos a ver si es que hay algo aquí ah bueno no aquí no hay nada chicos a ver desde el primer juego aquí hemos empezado aquí es más claro que toca ir sin más rodadas aquí pero quiero que conozcan un poco por lo que aquí justamente la puerta de cabeza dejan avanzar esta cosa porque ellos no avanzan no avanzan no avanzan no avanzan porque igual no hay nada aquí está esta la entrada del gimnasio sí si nosotros presionamos aquí está gimnasio chicos ahí está gimnasium ese gimnasio nada más chicos nada más a ver aquí no hay nada siempre he querido buscar aquí y nunca que bueno si me acuerdo bueno pocos lados aquí es lo que me acuerdo de este hermosísimo juego hermosísimo hermosísimo juego de terror psicológico joder joder aquí hay algunas patas que no quiero ni entrar a ver primerito esto segundo esto tercero muy bien ahora sí ya antes de matarle eso sí por favor antes de matarle nos vamos principalmente es acá verán verán chicos listamente es acá bien bien vamos vamos antes de gastar balas antes de gastar balas es eso así mierda muy bien vente ahí está la primera miren miren pues ya ¿quién está llorando? mierda vienes al llamarito que estaba por ahí ahora aquí tenemos que buscar todo mierda joder en serio que está en terror psicológico aquí a ver que cogimos ah excelente vea para agarrar a ver mierda ¿qué es eso? hola hola ¿qué es eso? a ver vamos ahí no hay nada por acá ¿verdad? no hay nada no hay nada excelente vamos una vez una vez chicos en la parte de acá ¿ya? en la parte de acá de acá vamos ahí excelente mierda a ver ya no originalmente sabe ver a alguien aquí ya aquí tenemos que ver algo eh ey 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 muy bien muy bien excelente vamos a ver ¿qué hay aquí? no no hay nada pero aquí tenemos que básicamente ver unas cositas tenemos que ver unas cositas aquí originalmente aquí no hay nada ¿ya? a ver ¿dónde está? ya ¿dónde estaba? ya a ver ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ya originalmente aquí va a haber una cosa ¿sí? pero no va a haber nada por el momento por el momento no debe ver nada narita muy bien realmente tenemos nueve de estas y ahora sí a ver quiero que le cargue el arma ¿por qué? no carga y ahora sí chicos vamos a tocar matarle a ellos a ellos a ellos los que están acá afuera uy fúchame qué gracia mierda bien vamos a ver las almitas estas las almitas estas ya que tenemos estas nomás estas nomás tenemos ya saben estos videos van a estar sin editar chicos así tal y como yo sufro van a sufrir ustedes también digo yo no a ver a ver aquí no hay nada no hay nada no hay nada a ver no hay nada aquí ve y aquí ¿qué hay? ve ya te veo muy bien ya tenemos 10 chicos a ver aquí hay algo excelente ve un drinquecito a calamba un fin un drinquecito a ver salgamos por acá mierda joder en serio esto es en serio chicos no hay nada no hay nada joder bueno vamos a ver esta partecita de aquí que nos estamos comiendo creo a ver el otro lado de acá que es este lado de acá es lo mismo como no va a haber nada pues a ver no hay nada no hay nada mierda 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 qué pasa muy bien cada rato es bueno ya saben a ver qué es esto a ver palitas muy bien vamos a ver qué es lo que pasa aquí creo que pasa ahí qué es lo que pasa mierda rápido ay mierda mierda no no pasa nada a él recién se da cuenta que le curé que bestia pero ven chicos cómo es que este man no me quiere mismo no me quiere a mí no me quiere no sé por qué no me quiere toma carajo no no hay nada a ver tenemos que buscar aquí algo chicos por eso es que tenemos que tratar aunque sea de huir lo que sea pero lo que sea y esto una granada de luz por si acaso por si acaso chicos por si acaso excelente ya también cogeríamos ah no balas cogimos no vamos ahora sí a ver por qué ve una rata una rata una rata una rata disparen no mentira no mentira no mentira mentira chicos mentira mentira vamos ahí vamos a la otra habitación a ver qué es lo que conseguimos joder en serio que esta parte está más larga de ser toco conseguir cinco estatuillas chicos cinco creo que son cinco la verdad la verdad no me acuerdo mierda no está nada no está aquí nada a ver primero lo primero vamos para acá ahí está una estatuilla de una vez ahí está ahí está una estatuilla faltan cuatro o faltan tres una de dos a ver vamos a ver por favor tenemos que tenemos que no sé pero tenemos que miércoles aquí vamos a hacer unas cosas chicos a ver primero no hay nada a ver ni quesito qué excelente a ver la chacán 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 aquí algo villaba excelente aquí hay esto muy bien a ver dónde estaba no hay nada a ver muy bien no hay problema para mí dice este es el rey de las gasúas por eso es que siempre me gusta jugar con él porque él abre cualquier llave chacán a ver a ver mierda 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 joder en serio ven que nos toca sufrir con esto a ver aquí está a ver qué es esto a ver otra cosa ve otra cosa aquí tenemos que buscar bastantes cosas chicos bastantes cosas a ver aquí a ver qué es esto ve balitas balitas muy bien ya a ver de una vez esto recarga por favor recargue recargue por favor recargue que usted nos va a servir para mucho alguien pasa por allá abajo por allá al lado de la ventana ya me dio medio ya me dio medio medio chicos medio medio no hay nada no hay nada no hay nada vamos ahí a ver aquí tenemos que tener cuidado cuidadísimo chicos cuidado porque si nos vamos corriendo si nos vamos corriendo nos morimos chicos así que vamos a poner por aquí muy bien ahí está joder en serio chicos que aquí creo que voy a grabar yo a ver espérense no no ay mira cuál es yo voy a grabar aquí chicos a ver muy bien vamos a grabar 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 vamos a grabar 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 muy bien todo grabado tenemos que ir caminando y no corriendo chicos eso sí es lo fundamental aquí ven que es lo que pasa si me voy corriendo me muero así que no hay nada hacer eso a ver antes de todo y ahora sí vamos a coger el linquecito muy bien la bebida energética por eso yo digo linquecito muy bien yo no tuve que soltar ni un tiro más claro sí ya a ver qué es lo que toca coger aquí a ver primero vamos a abrir esta puerta qué es lo que tocará hacer así la verdad es que ya algunas veces no me acuerdo y esto a ver ya 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 muy bien muy bien a ver vamos a ver que no más guarda estos secretos por acá excelente miren balitas balitas sí ve para que va muy bien muy bien bueno no hay nada más así que por aquí creo que va a tocar regresar la verdad no sé no sé no sé no sé la verdad no sé a ver no me acuerdo bien ahora sí por acá a ver toca empujarla hey hey hijito por favor por favor muy bien ahora sí voy a soltar el primer tiro ya vamos a ir a ver esto es ya y que cogí a ver un trijecito también excelente a ver ok cogí a ver cogí esto caramba pero aún así tengo que utilizarla a ver no vamos a solamente coger esto ya una vez empujamos esto y excelente ya a ver aquí qué es lo que vamos a coger de una sola vamos de una sola cogemos esto ya bueno muy bien vamos esto a ver no hay nada aquí verdad no hay nada ya aquí está la caja fuerte muy bien ahora sí vamos primeramente recuerdan donde que entré primerito 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 ya ahí toca irnos ¿por qué? porque después nos toca asomar más para acá abajo donde les dije que toca recoger algo ahí pero no hay todavía nada ya ahí toca recoger esto así que vamos una sola y nos por acá esto en serio que es pesado no vamos a correr ah por supuesto si nos vamos por ese camino de madera de la manera delicada ustedes ya saben qué es lo que va a suceder ahí así que excelente ya nos toca ir abajo chicos ahorita mismo nos toca ir abajo 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 pero para llegar acá mira a ver mierda mierda ven lo que dije ven lo que dije chicos es que me va a tocar llamar ahí me va a tocar llamar es que estos son bien puercos bien puercos bien puercos a ver vamos a ver por acá de nuevo de nuevo chicos ya saben que yo a mí no me va no voy a editar si yo voy a muero muero ay mira jiji pero me gusta jugar con la muerte aquí a ver de una vez muy bien a ver rinquecito muy bien tenemos un rinquecito a joder en serio hey ahora si vamos ahí muy bien vamos a ver a ver rinquecito que es lo que yo cogí a ver varitas así a ver que es lo que más tenemos que hacer aquí a ver tenemos que empujar esto muy bien coger lo que sea aquí lo que sea que hay aquí más claro muy bien a ver no hay nada más muy bien la cajita fuerte de otra vez la cajita fuerte ven ven por eso es que me toca morir y seguir viviendo morir y seguir ahí morir y seguir ahí por eso es que estos videos no van editados chicos no van editados no van para nada editados chicos así para que vean como uno muere en plena acción en plena acción como uno muere chicos ya por favor por favor muy bien a ver aquí 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 excelente ahora si vamos a coger esto munición no disco cogí a ver ahora sí y vamos ahí nos va a tocar volver a pasar otra vez otra vez chicos pero ven la muerte que nos dimos excelente bien este está herido ya ahora sí a ver muy bien diferente a ver Kenny vas a tener que utilizar esta ahora sí vámonos chicos en la parte de acá pues eso les dije chicos nos va a tocar sacar la madre acá abajo y acá nos va a tocar sacar la madre joder a ver vamos a ver por acá ojalá no nos matemos nada más digo eso ay mierda tenemos que caminar justamente donde no haya esas imperfecciones ay mierda jajajaja a ver como me gusta jugar con la muerte a ver aquí viene un hito aquí viene un hito aquí tiene tiene que venir un hito vamos ya aquí aquí toca es más claridad pero por ser caso por ser caso por ser caso chicos pues no es que me voy a morir me voy a morir pero por si acaso no ya saben chicos por si acaso porque esta y la otra ya tenemos que grabar tenemos que grabar esta y la otra ya por si acaso nos toque morir pues por ser caso a ver donde estaba ah no que bruto es la otra habitación hijito la otra habitación de allá al fondo toca hacer o sea pero no de aquí de al fondo pero me equivoqué es la habitación donde justamente estamos para entrar a esta o sea no sé si me hago entender no vamos a ver esa cabra excelente excelente vamos a ver donde era creo que era aquí creo que era aquí bueno igual ya está grabado ya está grabado ahí chicos está grabado ahí por favor está grabado ahí a ver excelente mierda a ver mierda a ver o o o o yo yo ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡A ver, rápido! ¡Mierda! ¡Excelente! ¡Mierda! ¿Acumulamos algo siquiera? A ver... ¡Él no está nada! ¡Él! ¡A ver, vamos a ver! ¡Qué bestia! ¡Ya! ¡Nos quedamos sin palas! ¡Nos quedamos sin palas! ¡Pero no tanto, chicos! ¡No tanto! ¿Saben qué? Bueno, ese sí tiene todavía ¡Ese sí tiene! ¡Ay no! ¡Qué meso! ¡A ver! ¡Ese sí tiene! ¡Ey! ¿Y? ¿Por qué no cambias? ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ahora sí! Bueno... ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí nos toca! ¡Ele! ¡Aquí está! ¡Excelente! ¡Aquí está! ¡El mapa del... de... bueno, de este mismo! ¡Eso mismo, chicos! ¡Vamos a ver! Y la... y la... y la... y la... y la llave de la... la llave secreta de la librería. O sea, nos toca ir... es... acá. ¡Miren lo que va a pasar aquí! Mi nombre es Alan Gardner y este es mi diario. 26. Ahora he compuesto 26 casos de personas perdidas conectadas con la escuela. Es extraño que la policía no pueda llegar a nada. Nuestra escuela fue fundada en 1902 por los hermanos dos hermanos Herbert y Leonard Friedman. Herbert es aún nuestro principal. Eso significaría que sea al menos 100 años. Solo he encontrado su búsqueda de su búsqueda de su búsqueda. ¿Cómo se han quedado tan joven por tanto tiempo? He encontrado esta foto de una mujer con Herbert o Leonard. Ella se ve mucho como Ms. Wickson. Las fotos de este maravilloso del siglo XIX. Ms. Wickson y Leonard se casaron en 1885. Leonard fue el último visto en 1921. He supuestamente murió en un aeropuerto de aeropuerto pero nunca encontró su cuerpo o incluso el aeropuerto. He encontrado un artículo sobre los hermanos de Friedman y sus experimentos. Se dice que es tan original que se fueron más allá de la humanidad. Estaba en un expediente para encontrar medicinaos. Estaban por seis meses y trajeron un gran número de hermosas no conocidas. Una especie de especificidad Mortefele se convirtió la base de la base de suficiencia de su investigación. Fotos de desfigurados personas en su casa. Estaban de suficiencia de suficiencia de suficiencia de suficiencia de suficiencia prolongada a la luz resulta en mutaciones. También hay una gran puerta y una. No sé qué está detrás pero creo que entiendo cómo abrirlo. Hay una caja con pequeñas estrellas. Veo tres de ellas en la biblioteca y una en los jardines. mañana voy a ver lo que está pasando detrás de esa puerta. No hay nada. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, chicos. Nos vamos a ir hasta esa parte, ¿no? Esa parte de ahí. Chicos, ya saben. Suscríbanse. Suscríbanse. Denle like y compartan mis videos, chicos. Vamos a ver. Tenemos que lograr hacer lo imposible, chicos. Lo imposible. Primero. No morir como morimos la otra vez. En miércoles. No morir como morimos la otra vez. Eso sí. A ver. ¿Dónde? Miércoles. Tocará la vuelta. ¿Por qué? Ahí está. Por favor. Nos tocará la vuelta bien feo. Nos tocará la vuelta bien re feo. Bien de a feo, ¿ah? Bien de a feo, chicos. A ver. Antes de todo. Miércoles. No. Creo que va a tocar hacer esto. Creo que va a tocar hacer esto. Ahí está, chicos. La librería. La librería. Así que, bueno. Vamos a grabar aquí. Ya saben, chicos. Vean uno de mis videos recomendados. Ya saben. Denle like a este video. Suscríbase. Que es lo más importante, chicos. Bueno. Y nos veremos en el próximo video. Así que, chicos. Chau, chau. 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 Chau.